¡Se viene el malambo, Verónica! Sí, sí, sí. Se viene el malambo de la gente de San Jorge, del Club de Danza San Jorge. Van a bailar María Laura, Sol, Romina, Enzo, Gabriel y Pablo. ¡Preparadísimo los federales! ¡Adentro! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡El balé de danza, Grupo de Danza San Jorge! ¡Qué lindo! ¡Vengan! ¡Vengan! ¡Qué trajes preciosos! ¡Vengan, vengan, vengan! ¡Pasen, pasen, por favor! ¡Qué mendoza! Aparte de los once que vinieron. No sé quién quiere hablar. ¡Todo se alejan! ¡Nadie se anima! ¡Vengan, vengan, muchachos! ¡Vengan, vengan los muchachos también! ¡Se pusieron como en penitencia! ¡Y no hicieron nada! ¡A contrario, hicieron la cosa bien! ¡Qué belleza bailaron los trajes! ¡Todo lindo, chicos! ¡Muy lindo, chicos! A ver, ¿qué opinan? Muchas gracias. Cuéntenos, Marcelo. Bueno, chicos, bienvenidos. Muchas gracias. Hermosa la ropa. Me gustó el diseño de la coreografía, pero me pareció que estaban totalmente desconectados. O sea, había una cosa que no estaba en conexión entre ustedes. Estaba todo como muy duro, todo muy tensionado. Yo no lo pude disfrutar. De hecho, cuando Diego recién le decía, yo que uno tiene vergüenza y todo lo demás, ¿no? Acérquense, acérquense. Se los vio así, como vergüenza, como si... Como no estaba seguro. Una pena porque tienen todo una... Armónicamente están buenísimos, pero le falta esta cosa de seguridad. No lo vi. En algún momento me... Lo sentí como muy achanchado. Así que corrijan eso, porque es una pena. Después el resto se ve lindo, pero le faltó. Para mí le faltó. Muchas gracias. Muy bien. Bagui. Bueno. A mí siempre me sorprende cuando traen este tipo de malambo, que no es el que estamos acostumbrados a ver con las botas y un poco más... No sé si es moderno. Estilo sueñero. Estilo sureño. Estilo sureño. Perfecto. A mí siempre me sorprende, me parece que está bueno, que está bueno mostrarlo y que pasa pocas veces que lo traigan. Quiero destacar el trabajo de una de las chicas, que fue la que bailó antes. Tengo que destacarlo porque hiciste algo completamente diferente. Ella fue la que hizo la samba hace muy poquito y cambiaste completamente el personaje, cambiaste la energía, cambiaste los pies, que los vi diferentes con los tacos. Es espectacular como lo trabajaste ahora. Así que, nada, tengo que destacarlo porque realmente fue muy bueno tu trabajo. Y en el caso del equipo, sí un poco me pasó como que estaba esperando que explote en algún momento. Como digo, bueno, y eso sí siento que es una danza que quizás, no sé si lo permite o no, esto lo va a decir el Pampa ahora cuando le toque a él. En mi caso me faltó una explosión en donde... Sí, lo hemos perdonado. No, estamos en lo mismo. Hemos tenido gente que ha venido a bailar esto. Un señor que, por ejemplo, vino y nos dejó como... Sí, porque tenía otra dimensión. Solo eso. Chicos, pero de todas maneras, felicito la apuesta y que traigan algo diferente. Muy bien. Muchas gracias. Pampa, querido. Bien. Noto sí que creo que la intención la tuvieron de mostrar, digamos, la ejecución femenina también, que por ahí cuando se juntan a lo último haciendo ese juego, digamos, de dúo, enfrentado, sí, hombre-mujer sería, yo creo que le faltó en realidad desarrollo coreográfico y energía a los movimientos de las figuras, que eso es por ahí lo que, digamos, lo ejecutaron bien, pero no tuvo brillo. Creo que todo pasa por ahí, la entrega al movimiento y poder bailarlo. Eso es lo que faltó sostenerlo, pero tiene un buen trabajo. Así que felicito. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Bueno, felicitaciones. Bueno, chicos, muchísimas gracias. Nos vemos en un ratito. Muchas gracias. Se cae el frío. Bueno, ahora me lo saco. Bueno, ahora vamos a presentar a Valeria del Sendero para bailar. Camila, Jerónimo, Leandro, Héctor, Leandro y Román. ¿Listos? Sí. Adentro. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¡Venga, venga, venga! ¡Camila! ¡Ay, Dios! ¡Qué genial! ¡Qué sencillo que hace toda esta chica! ¡Qué compañerasa! ¡Muchachos, cómo han laburado, eh! ¡Sírvanse! ¡Qué lindo, chicos! ¡Ahí está! ¿Quién está menos agitado? ¡Ahí está! ¡Muy bien! ¡Marce! Bueno, chicos, de acá para abajo, muy bien. De acá para arriba, la muerte. ¿Por qué? ¡No! Vos, bueno, vos intentaste cable, la verdad. ¡Eh, sí! No, pero hay una actitud que tiene que ver con la cara también. Nosotros porque estábamos viendo a Malambo mucho acá, y se veía un Malambo como serio. ¡Gracias que salió la reina! Porque la verdad que te llevas los laureles. Realmente saliste con una frescura a darle frescura a esta cosa que estaba dura de acá para... O sea, el pie muy bien, la corio, pero las caras estaban como... ¿Cuándo termina? ¿Cuándo termina? ¿Cuándo termina? Generalmente en el Malambo no hay como una actitud... No, no, no. Fíjate la actitud del muchacho del medio. Hay una actitud... ¡El, el, el! Hay una actitud de interpretación. Si vos estás zapateando y estás asustado, no es lo mismo que estar poniéndole esta cosa o sonreír. Digo, hay una gran diferencia. Fíjate, la chica cuando entró, cómo cambia todo. Sí, sí, sí. Digo, esta es la actitud. Y acá para abajo hay una energía. Está. Ahora, chicos, la cara, sacándote a vos. Cámbiala un poco porque si no se muere, ¿eh? Se muere. Mira vos. Bueno, muy bien. Maggie. Perdón, son constructivas las... Uno lo toma y lo deja, no es que está mal. Por eso yo te preguntaba, y bien que lo hiciste, la diferencia entre la actitud del nervio y la actitud de la señora. Exacto. Digamos, está muy bien. Muy bien. Maggie. Bueno, yo hay algo que me pasa que, como toda bailarina clásica, disfruto mucho cuando veo las filas bien hechas, las figuras bien hechas. Cuando veo que se perciben a los costados y nadie se adelanta, todos están correctamente en la posición que tienen que estar. La verdad que no vi las actitudes que dice Marce, sino que miré todo el tiempo la figura general y me pareció que estuvo excelente. O sea, ¿qué me pasa? Veía los pies y eran todos iguales. Muchas gracias. Todos los pies estaban todos iguales. Los sombreros giraban para el mismo costado. Y para mí no hay nada más placentero que ver todo el conjunto igual. Obviamente, cuando apareció ella, así como lo destaque en el grupo anterior, lo voy a volver a destacar, me encantó que puedas bailar las dos cosas. No hay nada más lindo que ver una bailarina versátil. Y lo mismo vos, que quizás no brillaste tanto en la anterior, porque ella se llevaba todo. En esta sí te luciste con los demás chicos. La verdad que no hay nada más lindo que ver algo homogéneo. Para mis ojos de bailarina, lo felicito. Perdón, antes del Pampa. ¿Qué edad tenés vos? Dieciséis. Dieciséis años también. Ay, parece más grande. Parece hijo de carna. Mirá, es re parecido a carna. Mirá. ¿Eh? No, a mi amigo. ¿Y vos qué edad tenés? Quince. ¿Quince años? Chicos, miran esto, quince. Son muy chiquitos. ¿Está bien lo que les dijo Marcelo? Entonces, para tener esa actitud... ¿Vos? Dieciocho. Dieciocho. ¿Y vos? Veinticuatro. 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 Veinticuatro, va así. Mirá, va así. Ahí está, de verdad. Ahí está. Bueno, muy bien. ¿Pampa? Contanos, Pampa, por favor. Sí. Bueno, lo que es el estilo norteño, empezaron bien con la fonética, pero para mí le faltó el remate, va entrando ella que marca una pequeña diferencia, digamos, en actitud, que sí, creo que hay que equilibrar todo, tanto en la ejecución, unificar los movimientos interpretativamente, lo que decían, son muy dispares, porque si bien, digamos, están interpretativamente bien uno o dos, el resto no, que por ahí es lo que hace hincapié Marcelo, del tema de la actitud, que no se ve, digamos, la entrega que tiene que tener el malambo, ¿sí? Ya sea sonriente o con cara de malo, como dicen, sí, pero se tiene que notar esa actitud. Brillante lo tuyo. Creo que también el profe por ahí hay que buscarle un par de actitudes en movimientos a través de los brazos que acompañen, en la apoyera pantalón también, como que dibuje un poquito más la figura femenina, pero lindo trabajo, a seguir trabajando. Lo mismo que le faltó al anterior, digamos, esa entrega que es necesario un poquito más de ritmo en la parte del remate, ¿sí? Para lograr. Bueno, gracias. Gracias, Sendero. Gracias nomás. Sí. Muy lindos los trajes. Muy buenos los trajes. Gracias. Muy bonito. Hablando de trajes, se viene el Festival del Poncho y mirá lo que viene ahora. ¡Opa! Exactamente.